Hoy se publicitó en medios digitales un bache, un enorme bache que ya había propiciado durante unos cuantos minutos una serie de problemas para quienes cruzaron por esas calles afectando el sistema de los carros. Vimos ahí inclusive algunos rines afectados, en fin, este es el reporte que tenemos. Debido a las lluvias que se vienen presentando en la ciudad capital y la pésima calidad de pavimento en sus calles los chubascos provocan que se abran grandes baches en prácticamente todas las avenidas. Como un claro ejemplo en la avenida Tecnológico y Homero al norte de la ciudad se tuvo que cerrar un carril en pleno puente ya que en uno de sus tramos nacieron baches de tal magnitud que los automóviles que no lograban esquivarlos resultaban dañados. Las copas de los automóviles son un claro ejemplo de ello. Estos permanecieron durante varios días sin que obras públicas del municipio lo resolviera hasta el día de hoy. Ya se pudieron ver a los trabajadores terminando de parchar la avenida para dejarla a la libre circulación. ABC Noticias